En los confines del valle del tiempo, voy caminando hacia algún lugar. Pierdo el nastro de mi huella ligera, busco por tierra el camino a encontrar. Me doy cuenta que voy quedando viejo, y me queda poco de lo que quiero más. Como un lobo caducada adentro, siliento del talón. ¡Vamos con él! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video!